Marcelo es profesor agregado de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC y miembro del Grupo de Investigación Consolidado EduLab. Es director y docente del Máster Universitario de Educación y docente del Máster Universitario de Evaluación y Gestión de Calidad en Educación Superior. Ha coordinado la formación inicial del profesorado que se incorpora a los diferentes estudios y programas de la Universidad Huerta de Cataluña y un portafolio de cursos de formación profesional en docencia y diseños para entornos en línea. Ha participado en numerosos proyectos europeos relacionados con tecnologías, educación y el aprendizaje permanente y su investigación aborda ecologías de aprendizaje, diseño de métodos y herramientas de aprendizaje, métodos pedagógicos digitales emergentes, etc. Muy bien, pues es un placer tenerte con nosotros y bien, a partir de ahora ya empezarás tu exposición. Podéis ir haciendo preguntas a través del chat que Judith irá recogiendo y en todo caso, evidentemente, al final, pues abriremos un turno de preguntas para que le podamos plantear diversas cuestiones a nuestro ponente. Muchas gracias y adelante, Marcelo, cuando quieras. Bueno, muchas gracias José Miguel. También un agradecimiento a Manel que me ha invitado a hacer esta exposición. Un gusto siempre compartir con colegas porque aunque, bueno, lo sabemos, ¿no? Que cuando vienen las preguntas y respuestas también son un poco un desafío y uno aprende al mismo tiempo de las experiencias de otros, ¿no? Es un momento rico este del intercambio y de esta sincronía que tenemos ahora. Mi idea entonces es, ya me ha presentado, ¿no? Obviamente, hacer un poco una reflexión sobre las modalidades de aprendizaje y lo que llamamos hoy esta nueva realidad que se da también a nivel educativo y que no sabemos hasta cuándo va a durar y que seguramente creemos, creo en particular, va a provocar ciertos cambios, sobre todo en el ámbito educativo desde la perspectiva de un uso más intensivo de tecnologías. No tengo una visión de que cambiará radicalmente ni que todo será online, no, no, ni siquiera lo veo como exclusivamente pertinente, sino que digo que habrá cambios quizás en positivo, esperemos, ante esta nueva experiencia que se nos impone de alguna manera, ¿no? Y mi idea es un poco centrarme más en el microdiseño, en el diseño de I-actividades y en este juego que hay entre la pedagogía y la tecnología. Entonces, compartiré también un poco mi visión sobre cómo juegan estos dos elementos de manera sinérgica. Exploraremos rápidamente algunos tipos de I-actividades, ya sabemos, I de electrónico, ¿no? Para diferenciarlas un poquito de lo que hacemos normalmente, algunos tipos de actividades y ciertos principios. Y me gustaría hondar un poco también, en el marco de este contexto y estas necesidades que tenemos, empezar este enfoque de diseño reversible. Diseño reversible en el sentido de que uno pueda pensar toda la situación de aprendizaje atendiendo a distintos contextos. Estos contextos un poco intermitentes en los que estamos, que es de pasar de la presencialidad total a la virtualidad total. O sea, es un cambio radical como muy de golpe, ¿no? Y entonces, teniendo un posicionamiento sobre esta idea de qué es el aprender, cómo se aprende, cómo se mejor se aprende. Entonces, hablamos un poco de esta idea de activo ir a todo el tiempo surcando la presentación. Básicas recomendaciones, que no surgen solo de mí, sino de la experiencia y de las lecturas. Y algunos recursos que creo que les pueden servir para profundizar esto. Empezaremos un poco a partir de esta realidad. Y me gusta citar, en este caso, un texto un poco que fue fundante, ¿no? Cuando empezó todo este problema hace más de un año, este es un post del 27 de marzo de 2020, en EduCost Review, que recomiendo mucho su lectura. Y la nota era muy interesante porque, de alguna manera, cuando lo leí, sentía esta empatía personal, pero también como miembro de una profesión, ¿no? Y no solo de profesorado universitario, sino de todos los niveles, donde el autor propone esta idea de, un poco, humorística, ¿no? De que los profesores se han sentido un poco como los instructional, los MacGyvers, ¿no? Para quien no conoce esta referencia, era un personaje de una serie televisiva de los 80, que se reeditó, esta foto es más de la serie más actual. Se salía de situaciones increíblemente complicadas, ¿no? Tenía que hacer frente a esto y era muy reconocido este personaje por esta navaja suiza, que, de alguna manera, tiene todas las herramientas como para salirse del paso, ¿no? Entonces, el autor hablaba de esta idea, ¿no? Que los profesores éramos una especie de MacGyvers, teniendo que improvisar soluciones muy rápidas en circunstancias muy poco ideales. Yo creo que esta imagen fija y describe un poco a qué nos hemos afrontado la mayoría de los docentes. Este autor, entonces, propone esta diferencia entre lo que sería la formación entendida como formación en línea y lo que sería la enseñanza remota de emergencia, que no son necesariamente sinónimos, que surgen en este contexto que describía un poco esta metáfora anterior. Nosotros los conocemos y creo que más o menos todos tenemos ciertas experiencias. Bueno, obviamente lo presencial eso ya lo descarto, pero en términos de tecnologías también casi que lo descartaría, porque más que mal estamos haciendo uso de tecnologías desde hace mucho tiempo. En algunos casos, pensadas más como realmente un modelo consciente desde el híbrido, lo mixto, de lo blended, donde buscamos este desarrollo armonioso entre lo que hacemos a nivel de la presencialidad y lo que hacemos también con ciertas tecnologías de manera asíncrona, utilizando tecnologías y pensando un poco en estos momentos interrelacionados. Lo que sí se impone ahora un poquito más ante el contexto es repensar también esta noción de en línea en términos de la sincronía y la asincronía, es decir, sincronía como estamos nosotros ahora en este momento compartiendo en el mismo tiempo, o la asincronía que es pautar todas las acciones que deben hacer nuestros estudiantes en los momentos en que no estamos juntos, y cómo estos contribuyen uno con otro. En ese sentido, se relaciona con la idea del aprendizaje mixto de pensar toda esta situación de manera integrada. El trabajar en entornos en línea de manera digital y sobre todo enteramente en línea, aunque no sea el caso de muchos, que no será tampoco a posteriori el caso de muchos, de todas maneras exige que el profesorado tome un mayor control en el diseño, en el desarrollo y la implementación de esto. Es decir, como profesores nos sentimos bastante interpelados. Aquí les sitúo este nuevo marco europeo de competencia digital de profesorado, el Dishcom Edu, que despliega, como verán, en tres grandes bloques de competencias profesionales pedagógicas, y la de los estudiantes que tenemos que tener en cuenta como profesores, en el sentido de facilitar a los estudiantes, emponderarlos, de alguna manera, todos los aspectos que cubrirían nuestras competencias necesarias para poder desarrollarnos en estos entornos. El docente en línea, entonces, utilizando TIC, tiene muchos roles que asumir, y algunos van de manera progresiva y cronológica, y otros van muy en paralelo. Hoy nos centraremos un poquito más en la parte de diseñador, diseñador de la experiencia de aprendizaje, pero que atiende a la planificación de cómo trabajaremos la dinamización, cómo acompañaremos al estudiante, cómo le evaluaremos, qué tipo de feedback le daremos durante este proceso. Y quizás un aspecto resaltar interesante aquí es que también en este cambio que requiere a nivel de los roles que debemos asumir, es probablemente, y creo que ya me contarán vuestras experiencias, un trabajo en equipo mayor. Ya sea un trabajo en equipo con otros docentes, o ya sea un trabajo en equipo con todo un grupo de personas con diferentes competencias, desde los que son especialistas en mediatización de contenidos, las personas que les dan soporte a nivel del sistema de aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, como les decía, la idea era el diseño ponerlo como un elemento clave, como un elemento que a veces cuando trabajamos de manera presencial es un poco también da lugar a un espacio más de improvisación y de reacción, cuando en realidad cuando trabajamos más en entornos digitales y en línea, estos elementos son mucho más importantes de tener en cuenta y de reforzarlos. El diseño de un curso, desde la perspectiva que nosotros los concebimos, tiene que atender a este perfil de competencias de programa y cómo este curso se inserta en este enfoque general. Y nosotros proponemos de alguna manera esta idea, que las competencias y el enunciado de resultados de aprendizaje son aquellos elementos estructurantes de toda una propuesta educativa. En el contexto de emergencia actual, quizás no se nos exige repensar la totalidad del curso en sí, sino en repensar, diseñar, asumir el desafío de replantear la estrategia y pensar más de manera puntual en un replanteo de lo que serían las propias actividades de aprendizaje y su interrelación. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, la idea de hoy es un poco ahondar en algunos conceptos, algunos marcos que nos pueden servir un poco para tomar decisiones, para analizar, para entender las tecnologías y para incorporarlas de alguna manera, de manera juiciosa, buscando esta forma sinérgica, ¿no? Buscando también esta especie de transformación de la práctica. Quiero insistir que esto necesitará un elemento casi de cierta cambio en la manera en que hacemos las cosas, ¿no? Yo creo que ya habéis vivenciado esa experiencia de que el trasladar exactamente la manera en que estamos trabajando al entorno virtual sin modificar nada, podemos ahondar de algunos ejemplos, no es exitoso porque, de alguna manera, las tecnologías y el medio condicionará, pero a la vez posibilitará, nuevas soluciones. Voy a insistir mucho aquí en posicionamiento que tiene que ver con cómo entendemos el aprendizaje, que el aprendizaje debe ser activo orientado al desarrollo de competencias tanto específicas como transversales y quizás aquí hacer un llamado, sí, a una revisión personal como profesional en función de cuál actitud y con qué actitud encaramos estas cosas y esta actitud es un llamado a que se la tome desde una perspectiva positiva y viendo la complejidad de la situación como una oportunidad para el desarrollo profesional, porque como decía al inicio, yo creo que serán prácticas que podrán ser luego influenciar en la manera que seguiremos haciendo cuando las cosas volvamos más a cierta normalidad, pero con nuevas maneras de hacer y de entender. Las sí actividades, entonces, en qué se diferencian. Son actividades, para que nos entendamos bien, son actividades de aprendizaje. Lo que pasa es que, al incorporar nuevas tecnologías, intentamos ver de qué manera las podemos mejor implementar. Pero me interesa trabajar este concepto de actividad de Gilles Salmon porque en este cambio que tenemos que hacer un poco de mentalidad de cómo nos confrontamos a esta nueva realidad, o al uso de tecnologías, independientemente de la nueva realidad, es pensarla desde dónde. Las y actividades se conciben como un marco más de interacción y participación. Y no simplemente se centran en el estudiante hace de manera individual tal cosa. Entonces, este enfoque es interesante de entenderlo porque promueve un aprendizaje activo, tiene ese eje, esa visión, donde hay construcción colaborativa de conocimientos. Están, digamos, de alguna manera, orientadas a generar conocimientos y a desarrollar competencias. Y están muy orientadas a dar al alumno claramente cuáles son las expectativas que tenemos en torno a estos aprendizajes, que estos sean tangibles, mesurables de alguna manera. Y obviamente hay un aspecto importante aquí a tener en cuenta que tiene que ver cuando diseñamos para estos entornos, es pensar toda esta serie de andamiaje que podemos dar al estudiante para sostenerlos en la autogestión del aprendizaje y en la gestión con otros. Y el desarrollo así de una autonomía. O sea que no podemos dar por sentado que todos los estudiantes están preparados para esto, sino que tenemos que, de alguna manera, pautar mucho más. Por ejemplo, pautar la interacción en un foro, pautar la manera en que trabajarán colaborativamente. Nosotros encontramos muy útiles, bueno, al menos en la experiencia personal también, el desarrollo de ciertas plantillas que guían el trabajo, de criterios específicos de evaluación en maneras en las que deben presentar sus trabajos y que la pueden, de alguna manera, auto-evaluar o co-evaluar. Como ven, hay una bolsa de estrategias que debemos también tratar de desarrollar para lograr esta autonomía autogestión y que, de alguna manera, de esa manera estamos fomentando esta competencia tan importante que es la de aprender a aprender, tomar la responsabilidad. Cuando decimos empoderar al estudiante, tiene que ver con esto. Darle las herramientas para que lo pueda hacer. Y se repite el viejo principio de las actividades, de este concepto interesante que desarrolló VIX sobre el alineamiento constructivo, de que cuando las pensamos, las pensamos de su manera integral, las pensamos muy claramente en términos de resultados de aprendizaje, de las dinámicas, metodologías que vamos a implementar y que va a estructurar la actividad, y del feedback y el tipo de evaluación que vamos a dar o que van a darse entre ellos. Estamos hablando de una especie de interacción y participación de comunidad de aprendizaje. El aprendizaje activo, entonces, se caracteriza, y acá traigo a colación un texto de Merrill de 2012, de principios, primeros principios de instrucción. Es 2012, pero este trabajo ya data de más tiempo, lo ha ido refinando, y lo que ha hecho Merrill es estudiar distintos enfoques, teorías y modelos sobre el aprendizaje y el diseño de aprendizaje, y intentar una especie de síntesis, que está un poco representada en este gráfico. ¿Cómo se promueve, entonces, un aprendizaje activo? Se promueve implicando al estudiante, al estudiantado, en la resolución de problemas o en la propulsión de soluciones muy conectadas con el mundo real. Eso hace de elemento motivador, de anclaje de los conocimientos y de significación de los conocimientos. Se promueve, además, a través de cierta activación, normalmente, de cuáles son los conocimientos previos que tiene el estudiante y en base a experiencias, para también detectar si hay una mirada errónea de esto o incompleta. Esto ayuda también al estudiante a construir nuevo conocimiento sobre bases más sólidas. Obviamente, como les decía yo, a través de resultados de aprendizaje, este autor también rescata esta idea que el conocimiento debe ser demostrado, debe ser explicitado, comunicado. Debemos tener, ahora les daré una especie de, he hecho un trabajo un poco de clasificación para ayudaros a pensar esto. ¿Cómo el estudiante puede manifestar esta aprendizaje? ¿Cómo puede evidenciarlo? Si hablamos por competencias y hablamos de resultados de aprendizaje, tenemos que pensar también en términos de evidencia, qué es lo que el alumno debe presentar, y en criterios de evaluación. Explícitos y concretos para que el estudiante sepa también cómo ser evaluado. Aquí el otro aspecto que tiene que ver con la aplicación del conocimiento también refiere a esta relación con el mundo real. Claro que no todas, a veces estamos en situaciones que no todo puede ser aplicado al mundo real, pero este pequeño esfuerzo creo que se puede hacer. Hay muchos interesantes desarrollos a nivel de la matemática, de la física, a veces dicen, no, esto lo trabajamos de otra manera, sin embargo, verán famosos youtubers que logran hacer esta conexión a veces. Y obviamente cuando es integrado, y esta es la fase más interesante, que a veces no se logra necesariamente en el marco de una actividad, sino de una serie de actividades o de un curso, sino de varios cursos, que es cuando estos conocimientos pueden ser referidos a nuevas situaciones. Ahí hemos logrado, digamos, el mayor desarrollo. ¿Cómo se promueve este tipo de aprendizaje activo? Bueno, existen distintas metodologías, les dije, ¿no? Hoy en el triangulito de Briggs, cómo pensar la actividad y cuál sería el backbone que nos puede servir para el diseño de toda una experiencia de aprendizaje que esté centrada en el estudiante, que esté centrada en la acción del estudiante también, y nuestro rol como facilitadores, existen numerosas metodologías. Aquí menciono algunas, ¿no? Obviamente, este tipo de clasificaciones siempre son complejas de que sean de alguna manera totalmente abarcadoras o totalmente coherentes, pero aquí vemos algunas de las más empleadas usualmente en este enfoque de metodologías activas. Tenemos la de resolución de problemas, el estudio de casos que conocerán, y hay una especie de interacción allí, porque yo en un estudio de casos puedo trabajarlo también a través de resolución de problemas, estudios de casos abiertos o cerrados, la idea del inquiry-based learning, del descubrimiento, ¿no? De el design thinking, que está más orientado a la proporción de soluciones innovadoras muy conectadas con el mundo real, las prácticas auténticas, la pedagogía por proyecto, el basado en retos, y algo del flip classroom, de la clase invertida, que es la que donde haré un poquito más adelante. Esto es para enumerar algunas. Ahora, como les decía al principio, es muy importante pensar en cómo se trabaja este aprendizaje de manera activa con las tecnologías. Y aquí creo que incorporar algunos conceptos, modelos, son importantes para ayudarnos a hacer juicios válidos en torno a la selección de las tecnologías y del entorno que propongan los estudiantes. Porque tengo que pensar en qué actividad, qué resultados plantear, y después tengo que pensar, bueno, cómo vehiculo todo esto en un entorno que a su vez es de interacción, ¿no? Y que es de trabajo, que es de producción. Aquí los quiero, bueno, introducir a este concepto de affordances, que de alguna manera nos dice, desde la psicología viene este concepto, ¿no? ¿Qué propiedades tiene lo material, el mundo material, en este caso las tecnologías, para la acción? ¿Qué es lo que me están permitiendo realizar y qué me están impidiendo de realizar? Este análisis interesante de las tecnologías y de los entornos es muy importante porque, como dice el autor aquí, los autores y Conrad, por un lado, las herramientas nos permiten hacer cosas, pero también dan forma a la situación de aprendizaje. Porque nos están diciendo hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no, o qué podrías hacer que no habías pensado anteriormente y qué sí puedes hacer. Vamos a ir a un ejemplo más concreto para que nos entendamos. Hay varios modelos que nos ayudan a tomar decisiones en cuanto a la integración de tecnologías en el aprendizaje. Aquí les muestro uno que es de relativo, sencillo, aplicación. Hay otros como el T-Pack, ¿no? Conocerán. Tecnológica Pedagogical Content Knowledge. Pero les cito el de Puente Dura, que es el SAMR, ahí verán S-A-M-R, de sustitución, aumentación, modificación y redefinición. Les voy a dar un pequeño ejemplo para que entendamos cómo las tecnologías y los entornos nos pueden llegar a inspirar nuevas situaciones y llegar un poco más adelante en el tipo de aprendizaje, ¿no? Porque si estamos realmente embarcados en enfoques por competencias, que es lo que, bueno, un poco Boloña, en las universidades estamos comprometidos desde hace mucho tiempo, a veces ciertas competencias se nos escapan. Bueno, con el uso de tecnologías ¿puedo trabajar estos aspectos? Pues sí. Aquí les hago un ejemplo simple, entendible, que tiene que ver con, bueno, tengo un entorno Moodle, ahí ven el ícono del Moodle, que es el entorno de aprendizaje, podría ser cualquier otro, MERS de Blackboard, que sea. Un entorno Moodle y las tecnologías las utilizo como sustitución, ¿no? Aquí la idea es que no hay ninguna mejora funcional como tal y esto va con esta idea tradicional que tenemos de, bueno, ofrecemos cierto tipo de lecturas a nuestros estudiantes, ¿no? Para el desarrollo del curso. Yo recuerdo en mis años, hace mucho, que lo que tenía que hacer era irme hasta la biblioteca o hasta el sector donde se habían negociado los derechos para, ya nos da las lecturas y se nos daba un cuaderno, una fotógrafa o se nos pedía que compremos un libro. Bueno, lo que se puede hacer ahora es facilitar todos estos y distribuirlos y darlo de manera mucho más simple y accesible a los estudiantes a través de la plataforma, ¿no? Obviamente que a través de la plataforma no solo puedo dar lectura, sino que además tiene como el potencial, ¿no?, de poder presentar vídeos o materiales interactivos, simulaciones de todo tipo. Y en ese sentido ya nos estamos moviendo hacia lo que sería esta idea del Moodle que nos ayuda a pensar es hacia lo que se llama el aumento, ¿no? Las tecnologías de alguna manera sustituyen y mejoran esta cuestión funcional. En términos de qué información puedo dar a mis estudiantes como base para explorar nuevos conocimientos, nuevos conceptos, pues ya mencioné uno que de la lectura puedo pasar a cosas multimedia, ¿no? Pero por otro lado, también puedo pensar en las tecnologías como esa posibilidad de trabajar los recursos como anotarlos, ¿no? O de utilizar ciertos plugins que permitirían que a un estudiante con capacidades diferentes pueda también acceder vía, por ejemplo, un plugin que lea los textos escritos y los verbalice, ¿no? Pasamos a un... Esto estábamos siempre en el entorno a lo que el modelo plantea como la mejora. Después nos vamos hacia los modelos de... Dentro del modelo a una situación más ambiciosa que es la de transformación que tiene que ver con la modificación. Y aquí hago un ejemplo en cómo de rediseñar de manera más significativa las actividades de aprendizaje. Puedo trabajar esto que he dicho hasta ahora, pero puedo agregar, por ejemplo, un cuestionario de autovaluación para reafirmar ciertos conceptos y los he adquirido o no. Ahí estoy, de alguna manera, ya modificando esa experiencia inicial, proveyendo algún elemento adicional que permita al estudiante avanzar un poco más. Y luego, sí, la redefinición. Y aquí, entonces, me planteo las actividades de otra perspectiva, asumiendo también que podré valorar otro tipo de competencias y haré de esto una situación muy activa. Como verán, trabajo desde la redefinición, permite que las actividades de activiantes que no se podían hacer con anterioridad, ahora se puedan hacer. Puedo, entonces, trabajar con estudiantes en, por ejemplo, explorar ciertos conceptos bases de una disciplina y construir un mapa, un mapa conceptual sobre este tema de manera colaborativa. Proveer herramientas de sincronía para la discusión en ciertos momentos, el trabajo asíncrono también, y incorporar nuevamente este elemento final individual de autoevaluación. Como ven, las tecnologías de allí, con este ejemplo, creo poder haber ilustrado un poquito cómo repensarlas desde el modelo. Existen otros, otro tipo de herramientas para nosotros, diseñadores, me estoy poniendo en el rol siempre del profesor diseñador, que también nos ayuden a tomar decisiones en este aspecto y también discutirlas quizás con otros profesores o con el equipo de soporte de tecnologías de la propia institución. Aquí les cito algo bastante reciente que me pareció muy interesante, que es una rúbrica, una rúbrica que se llama Rubik for e-Learning Tool Evaluation de la Western University. Está accesible en línea, está en Creative Commons, aquí he traducido unas partes, la rúbrica es más completa, tiene descriptores de cada uno de estos elementos, pero nos pone frente a estos criterios que nos sirven de alguna manera como checklist para saber si las tecnologías que estoy seleccionando y el entorno que estoy seleccionando responde a lo que yo quiero hacer como profesor y también que mis alumnos puedan realizar. Y va desde aspectos funcionales, de accesibilidad, cuestiones más técnicas, el tema privacidad muy importante y protección de datos. No sé si están interesados en hacer de esta experiencia algo móvil, bueno, a ver si estas interfaces son responsive, o sea que pueden adaptarse a los entornos móviles de manera simple, si me permite a mí como docente, por ejemplo, lo que se llama la presencia de docente, facilitar hasta dónde puedo intervenir, el entorno, por ejemplo, tiene analíticas de aprendizaje y me permite tomar decisiones a partir de estas analíticas. Y, bueno, los puntos 6, 7 y 8 están muy inspirados del Community of Inquiry, es un framework, que de alguna manera analice los tipos de presencia que puede haber en los entornos en línea, que tiene que ver con esa presencia social que fomenta también el profesor, sentir que estamos en una comunidad a pesar de que estemos de manera síncrona o asíncrona, pero en entornos digitales no necesariamente en línea, y la presencia cognitiva es como nosotros podemos expresarnos y permitir que esta comunidad construya conocimiento. En resumiendo, perdonen un segundito, una actividad se caracteriza por elementos que ya sabemos, nosotros muy comunes, sobre, guiadas por competencias y resultados de aprendizajes, muy orientadas como estamos trabajando en resultados de aprendizaje, a ver cómo será este entregable físicamente o qué forma adoptará o qué demostración tendrán que hacer, en el caso que sea un role play, una técnica o lo que sea, la metodología, la dinámica de la implementación, tener en claro cuáles son nuestros roles, el entorno del que he hablado, una temporalización y evaluación. Y aquí me detengo un ítem anterior que es el tema de los recursos de aprendizaje. Como les decía recién, hoy, gracias a la tecnología, el acceso a recursos es enorme. Entonces, pensar, más allá del texto, pensar en aquellos recursos que nos pueden interesar a partir de la web, la web 2 en particular, hay mucha producción de contenidos muy autorizados, muy interesantes, disponibles, obviamente los que están en la biblioteca, la biblioteca virtual, los repositorios de recursos de aprendizaje y, digamos, de alguna manera promover la utilización de distintos recursos de aprendizaje desde multimedia, buscando esa forma de variedad. Obviamente, está por último el tema de creación propia, o sea que es importante pensar también si nosotros mismos desarrollaremos algunos recursos específicos y en este sentido quizás, y después surgen las preguntas, tengo mi posición también de que tampoco necesitamos hoy día entrar en procesos de desarrollo de materiales muy costosos, de muy difícil producción, porque hoy desde un móvil hasta las herramientas que existen en internet que son bastante amigables nos permiten crear ciertas formas de recursos de manera relativamente sencilla. Tipos de actividades, bueno, esta clasificación, como la clasificación les decía hoy, es un poco arbitraria, está basada un poco en el trabajo de unas colegas de Ornelas y Romero, que nos hace pensar distintos tipos de actividades, no son excluyentes unas con las otras, pero las clasifican en las de análisis y síntesis, en las de investigación y resolución de problemas, en la de construcción de colaborativa de conocimientos, de interacción, comunicación y reflexión. Esta idea es, con algunos ejemplos, de uso de tecnología, es que si trabajamos en línea podemos trabajar todas este tipo de actividades. No solamente el entorno sirve simplemente para transmitir conocimientos o para presentar información, sino que podemos realmente pensar en términos de trabajo tanto individual como con el profesor como colaborativo. Aquí para, por ejemplo, innovar en este sentido, porque una síntesis no necesariamente necesita un trabajo escrito, puede ser, por ejemplo, forma de representación como mapa conceptual, puede ser también a través de otro tipo de, por ejemplo, curación de contenidos y creación de lo que llamamos los mashups, puede ser a través de un póster, existen aplicaciones específicas como Glockster para este tipo de cosas. Como verán, puedo trabajar distintas tecnologías y distintos formatos, distintos tangibles, como les decía hoy, importantes. Puede trabajarse también a través de una especie de timeline de línea de tiempo o una infografía. Y con esto estamos haciendo apelación al desarrollo de otras competencias de nuestros estudiantes a ser capaces de trabajar con otro tipo de lenguajes y de presentar información de diferentes maneras. creo que esto se abre mucho a la creatividad. Que son visualmente atractivas, que tienen esta capacidad de síntesis, por ejemplo, que nos interesa, pero también el ejercicio de tratar de utilizar lenguajes de manera correcta, como tienen que ser diagramas, como tienen que ser aspectos visuales según el tipo de actividad que propongamos. De interacción y comunicación, obviamente, ya conocemos, yo creo que estamos muy familiarizados como el tema del debate virtual. Aquí insistiría un poco en el rol importante que a veces tiene el facilitador de no dejar esto liberado, sino de adoptar un rol importante aquí. Y en este sentido, no necesariamente debe hacerse solamente de manera textual. No sé si han conocido algún tipo de herramientas como VoiceThread, que aquí se las menciono, que permite trabajar una especie de interacción que también puede ser basada en audios y en vídeos. Entonces es interesante, puedo generar un debate que no solamente se trabaja de manera escrita, sino también. O u otras formas de trabajar la interacción mucho más estructurada, como Kialo, que de alguna manera organiza y estructura y ayuda con su interfase a trabajar, por ejemplo, puntos de vistas divergentes sobre una problemática. Y la propia herramienta es muy potente para organizar esto en argumentos opuestos, a favor y en contra, pongamos el más simple, sobre un tema. Y la propia herramienta lo permite organizar. La construcción colaborativa de conocimiento, aquí podemos hacer uso de muchas metodologías, como veíamos hoy, de resolución de un caso, de un proyecto, digamos, orientado a una solución, o un design thinking muy orientado a una solución bastante innovadora, muy anclada en un diagnóstico muy certero sobre donde se desea intervenir. Bueno, la construcción colaborativa que puede manifestarse de distintas maneras, el fenómeno maker, ¿no? Desde la idea de que los estudiantes cada vez trabajan más en aspectos, por ejemplo, como de robótica, o sea, para que veamos todas las grandes dimensiones que tienen este tipo de actividades y todo el abanico de posibilidades que tenemos, ¿no? Y aquí, bueno, les decía que en un momento hice un proyecto, participé de un proyecto europeo donde reflexionamos mucho sobre el concepto de contenidos generados por el usuario, Learner Generated Content, también se lo conoce como Student Generated Content, muy subsidiario de todo lo que se llamó la web 2, ¿no? La web del prosumer, del productor consumidor, ¿no? Desde esa óptica, la idea del trabajo con herramientas para la producción de contenidos, de conocimientos, de soluciones, nos ha llevado a reflexionar un poco en esta idea de si nos centramos en el estudiante, somos coherentes con esta idea de aprendizaje activo y que debemos de alguna manera también permitirles formas de testimoniar este desarrollo de competencias, bueno, todo esto encaja muy bien en un modelo conceptual coherente donde nos centramos un poco también y reflexionamos mucho sobre el tipo de producciones que pedimos a nuestros estudiantes. Estamos muy acostumbrados a la entrega de un papel o de un proyecto, bueno, ahora además podemos ampliar hacia otros tipos de producciones por parte de estudiantes para evaluarlo y aquí he hecho un esfuerzo de numeración y de definición en la segunda columna de qué son y las actividades, perdón, las posibles tecnologías que nos pueden servir para esto, ¿no? si vamos a trabajar vídeo, por ejemplo, en mi caso, cuando tienen que estar en una asignatura que es completamente asíncrona, los alumnos desarrollan un proyecto y deben presentarlo, pues trabajan esta idea de generar una presentación, ¿no? como hacemos siempre a veces en la presencialidad y de poder presentarla a los colegas y poder comentarla. Bueno, tenemos algunas herramientas que nos lo permiten hacer y el estudiante de manera muy simple, hoy día con, por ejemplo, algo como Screencast-O-Matic o LUM o algún otro tipo de aplicación, es muy sencillo realizarlo. O sea, no, y bueno, podemos lograr entonces allí evaluar tanto el proyecto en sí con los conocimientos competencias específicas a la asignatura como otras que tienen que ver con las competencias más transversales, comunicacionales. Es un poco una manera de ilustrar la riqueza que da este juego. Ahora, obviamente, pensar las actividades y las actividades en general no es pensarlas de manera granular y más atómica, pero también pensarlas en una cuestión de secuencia o pueden pensarse también a nivel de secuencias mayores que pueden ir hasta la de una asignatura entera. Aquí os enuncio una serie de principios para el diseño de actividades que podrían aplicar y que nos sirven también nuevamente como una herramienta a nosotros como profesores diseñadores en revisitar un poco el tipo de decisiones que vamos tomando y ver si podemos mejorar este diseño. Y aquí, por ejemplo, podemos pensar en términos de variar. Estoy proponiendo una serie de actividades que varían en sí y que mantienen la motivación. En términos de interactividad, en términos de productividad, me refiero a la diapositiva anterior, estoy dando elementos de autonomía. Entonces, esto que nos sirva un poco como checklist para saber a nivel de actividad, a nivel de conjunto de actividades, pensar un poco cómo estoy aplicando estos principios para hacer una propuesta de experiencia de aprendizaje motivadora, que mantenga siempre en alerta a los estudiantes, mantenga engaged, que siempre es difícil de traducir esa palabra en nuestra asignatura. Y, bueno, esto surge también. Hay un libro entero sobre distintas, 100 y más actividades para motivar y retener a los estudiantes en línea, que es un texto accesible en abierto, se llama Tech Variety, de PONC y HU de 2014, que ha hecho un trabajo enorme de compilación de distintos ejemplos de actividades. Os podéis aburrir ahí de ver ejemplos. Vamos a pasar a este punto del diseño reversible, porque me interesa en particular, retomo esta idea de la en línea, sincronía, sincronía, es un poco ese eje que quisiera explorar con vosotros. Y volviendo a las metodologías activas que mencionaba al principio, el tema de la clase invertida ha tomado un auge muy importante, sobre todo ahora con el tema de la pandemia. La clase invertida originalmente se pensó para romper con el esquema de la clase presencial tradicional magistral, esta idea de el profesor en el centro y no el estudiante, el profesor como el depositario del conocimiento, o sea, verán que el mundo digital y la enorme masa de producción de conocimientos, el acceso a tecnología tiene que de alguna manera impactar en la manera que las prácticas que tenemos, que en la universidad seamos un poco autocríticos, somos bastante tradicionalistas y con cierta inercia al cambio. Todo este nuevo entorno permite mucho de lo que se teorizaba desde los pedagogos no muy queridos a veces sobre cómo trabajar de otra manera en nuestras clases y en nuestras asignaturas. La clase invertida ya tiene mucho tiempo y ha sido implementada de distintas maneras. Aquí os cito un poco un texto muy interesante de la Wikipedia en catalás o la clase inversa que está muy bien explicado y que un poco para entendernos es cómo transformar la clase que tenía esas características en una clase mucho más significativa donde se venga a trabajar. No digo que no se esté haciendo, no acusa a nadie de nada ni nada por el estilo, seguro que algunos lo van implementando de una u otra manera. Lo retomo porque digo, bueno, ahora en el contexto de la virtualidad podemos pensar también este enfoque. Claro que sí, incluso se pensó antes, lo que se llamaba la clase invertida en línea. O sea, pensar también esta idea de pensar la sincronía como un momento de activo y no solamente lo que estoy haciendo hoy es bastante transmisivo de alguna manera, pero no es una clase como tal, es un webinar, ¿no? Pero si pensamos en términos de clase, pensar esta sincronía desde otro lugar y pensarla interrelacionada con aquellos momentos asíncronos. Fíjense que aquí en esta ilustración inicio con la sincronía para entrar a la sincronía, donde entramos con profesores y estudiantes, volvemos a la sincronía y la idea es pensar estos dos momentos de manera muy activa, ¿no? Que los espacios de la sincronía se transformen en espacios de discusión, de presentación de trabajos, pero de intercambio entre profesores, entre estudiantes y la sincronía también tiene que estar pautada y no la debo necesariamente pautar como trabajo individual. Asincronía y trabajo individual no es lo mismo. O sea, podemos también pensar el trabajo más colaborativo, aunque lo individual puede ser muy interesante, como les decía yo, si quiero, en la clase invertida, la idea era que el alumno se familiarizaba con los conceptos, contenidos de manera asíncrona y luego en las clases presenciales, que ahora podríamos llamarla de la sincronía, era el momento de la puesta en común, del debate, de la calificación de dudas, bueno, de propuestas. Entonces, claro, hoy la sincronía puede ser muy interesante, como les decía, por la riqueza de contenidos que podemos presentar y por las estrategias que vamos a dar para trabajar con estos contenidos. Y vuelvo al ejemplo del SAM y del Moodle, donde quizás agregando un cuestionario al final de una serie de lecturas o de consulta de vídeos o al hacer un vídeo más interactivo, podemos ir ya trabajando la asincronía activa por parte de nuestros estudiantes. Os voy a dar algunos ejemplos de cómo trabajar la sincronía activa de Austin de 2020 bastante... Él se centra, muy actual, digo, se centra en el trabajo en Zoom, pero hoy conocemos que las affordances de todos estos les voy a insistir sobre algunos conceptos. Las affordances de estos sistemas como que estamos utilizando ahora Teams, el Google Meet, el WebEx, el Blackboard, de alguna manera permiten este tipo de interacciones diferentes. Aquí, este autor presenta distintos modelos, el que se llama el interactivo equilibrado, donde hay de alguna manera, está como centrado en el medio, ¿no? El nivel de participación tanto de profesor como alumno es bastante igual y luego, bueno, está pensado para una hora, esto es un ejemplo, cada uno lo adaptará a lo que más le convenga, ¿no? Lo que sí quisiera insistir es que decenas de horas en línea no es muy interesante. Entonces, ahí propone cómo estructurar esa sección por una... el trancar el gel, ¿no? al inicio, hacer una breve exposición, trabajar sobre la comprensión de los estudiantes, trabajar alguna mini sesión de grupo y así, ¿no? La sincronía también en este modelo que está, verán arriba, que lo he señalado con la bolita de color gris hacia donde tiene más peso que está dirigido por los estudiantes. En este caso, el estudiante, por ejemplo, en una secuencia de aprendizaje pautada entre la sincronía y asincronía, los estudiantes tienen que realizar un trabajo entre ellos y luego presentarlos en el momento de la sincronía, abrir la discusión y así. Otro ejemplo tiene con la utilización de video porque hoy cada vez más podemos también gracias al incremento de la banda de traspaso de información de la red se puede trabajar cada vez más con video de manera relativamente simple también. Entonces, trabajar también un modelo basado más en el video, en la presentación del video, de videos, porque los invitaría a explorar este texto de COUME 2014 que se llama Potent Pedagógica's Role for Video que analiza y clasifica las distintas utilizaciones del video en educación. Es bastante interesante de ver porque los clasifica en cuatro grandes grupos que habrá facilitar la cognición, proporcionar experiencias realistas o amplificadas que de otra manera no pueden ser, promover el desarrollo de características afectivas y el de demostrar habilidades. O sea, ahí se puede hacer un uso muy rico del video más allá de lo que llamamos el talking head, de la cabeza que habla, que no deja de ser interesante, pero buscar un poco más y explorar las potencialidades, nuevamente las affordances de los videos. Modelo basado en contenido más centrado en el profesor, en el que estamos más acostumbrados. Estoy viendo el tiempo pasar. Y por último decir que, bueno, no lo menciona el autor, pero sí me pareció interesante, de las experiencias recogidas, es trabajar las famosas tutorías que tenemos como profesores, tanto de manera individual como grupal. También muy factibles y muy posibles de hacer desde la idea de la sincronía activa. Pautarlas también, yo creo que ya no sé cada uno cómo la hará, pero cuando se viene a la tutoría que el estudiante venga preparado. Entonces quizás también algunas guías de cómo trabajar esta sincronía para aprovechar lo mejor posible el momento sincrono es importante. Prepárate para la tutoría, señala qué conceptos y dónde están las dificultades. Vente entonces en ese momento y lo trabajaremos conjuntamente. O adelántame las preguntas y así si la vamos a hacer grupal para, bueno, recoger aquellas comunes. Hay toda una manera de pautar también esto y hacer de este momento sincrono lo más efectivo posible y también pensar en el tiempo en que vamos a estar porque hay como un límite que no es igual al de la presencialidad en términos de resistencia, de atención, eso lo difiere. Entonces toda esa estrategia hay que pensar lo asíncrono y síncrono es muy importante y lo asíncrono obviamente como les decía, no quiero repetirme, en toda su potencialidad. ¿Por qué es importante y esto y vuelvo a la idea del diseño reversible es que podemos ya tener ciertas estrategias en el caso nuestro de poder intervenir ante una eventualidad que nos fuerza de manera rápida a trabajar la presencialidad hacia la sincronía, ¿no? Igual insisto en que no son directamente transponibles una con la otra, ¿no? Sino que insisto en esta idea de repensar el aspecto sincrónico en línea respecto de la presencialidad como tal. No andaré porque ya he hablado bastante sobre esto. Recomendaciones tienen que ver con lo que hemos visto pero quisiera reforzar una que es de evaluar esta eficacia de la actividad que hemos tenido, ¿no? Transformarnos un poco en investigadores de nuestra propia práctica, ¿no? Un poco este concepto de John de estudiarnos nuestra propia práctica, de la práctica reflexiva, ¿no? De qué hemos hecho. Quizás podemos documentar, quizás podemos entrevistar a nuestros estudiantes, que va a ser un cuestionario de satisfacción muy orientado a este tema y yo creo que esto es muy importante de incorporarlo para saber si están funcionando y cómo están funcionando estas cuestiones. Y obviamente tener muy en cuenta que cada vez que diseñamos un tipo de actividades así, ¿cuáles son las competencias mías, digitales, que tengo? ¿Cuáles son las del estudiante? Y acá me gustaría escucharlos a vosotros si se sienten inseguros, si el estudiante tiene más competencias que nosotros y qué podríamos hacer en ese sentido. Por último, bueno, esta presentación también es una maduración de un trabajo que hicimos durante, justo al inicio de la pandemia, de un ciclo de webinars y a partir de esto también decidimos condensar esto en un libro que es accesible en abierto y que os puede interesar, el libro entero. Aquí les rescato un poco más sobre lo que fue mi presentación, aunque se los recomiendo de consulta. Es un libro no muy teórico que está más orientado a informar un poco más la práctica y el capítulo que he escrito tiene que ver con esto que hemos estado viendo hoy, con algunas otras cuestiones y, bueno, formalizado en un texto escrito que no es exactamente igual. Algunos recursos adicionales como algunos smart papers que hemos hecho desde el grupo de investigación EduLab al que cuando me presentaron me mencionaron y algún recurso también sobre la Flip Classroom que hay mucho material en este website de Flip Classroom experiencias y recursos para dar vuelta a la clase tiene muchísimos ejemplos mucha información y si les interesa el concepto de Learner Generated Content o de Case Method en línea bueno, esos son trabajos quizás ya hace unos años con algunos colegas también que puede serles útil. Bueno, así que muchas gracias vamos entonces ahora si quieren a abrir el juego si estamos bien hemos empezado un poquito más tarde así que vamos bien de tiempo. Muchísimas gracias por vuestra atención y estar allí después de 40 minutos 45. Marcelo, muchísimas gracias por la exposición y bueno, has expuesto un montón de temas y has abierto muchas perspectivas y lo interesante será que a partir de ahora los compañeros que están en la sesión de trabajo puedan hacerte cualquier tipo de cuestión o pregunta al respecto por tanto por favor cuando queráis No os preocupéis que si no sé la respuesta os lo diré o sea En todo caso Marcelo permíteme que yo te lance una primera cuestión con la nueva situación que ha venido provocada por la crisis sanitaria en tu experiencia has comprobado si ha habido una transición y o priorización de otro tipo de actividades o no ha cambiado sustancialmente en este sentido y se siguen utilizando más o menos las mismas propuestas A ver Estos webinars me han puesto en contacto y tengo testimonios de todo tipo Te comentaba justo antes que iniciemos José Miguel había uno que me había preocupado y de todo no me había sorprendido del todo que tenía que ver con cómo pensar estos entornos digitales el tema de la sincronía sincronía respecto de las prácticas que veníamos haciendo y tuve el testimonio de una colega de universidad presencial no viene al caso ni nada eso no interesa me refiero a que la obligación y el mandato de reproducir el mismo número de horas en línea que los mismos números de horas presenciales yo creo que con mi presentación he insistido muchísimo porque ojo cómo pensemos esta nueva manera de trabajar nuestra asignatura y claro esta persona además es muy conocedora del tema tecnologías con lo cual podíamos tener una discusión muy productiva diciendo que esta solución para decirlo de manera eufemística era por lo menos no era muy feliz para decirlo pero claro ahí se topaba la capacidad innovadora el conocimiento avanzado que tenía este profesor respecto de la realidad impuesta por su propia institución que obligaba a la reproducción tal cual y la concepción de que X cantidad de horas de aprendizaje significa X cantidad de horas de estar todos juntos cuando en realidad lo que les digo es pautemos el trabajo de lo que trabajará el alumno es tan importante enfocar el diseño como una responsabilidad un rol que debemos cumplir y este rol en los entornos en línea son aún mayores la de la demanda pero por el otro lado disminuye un poco más esta idea de la presencialidad continua y exactamente igual porque si pautamos de otra manera y lo pensamos de otra manera era como lo que me había sorprendido esa era como una práctica que yo decía wow eso es un problema aún de esa tensión entre la tradición la institución lo que tenemos muy arraigado como que esto es así y no se puede hacer de otra manera y este es un valor para medir cuando en realidad no lo es acá hay una pregunta de L.B. Lucía Butla Lysia Butla ah perdón sí Lysia Butla bueno antes de todo Marcelo muchísimas gracias muy inspiradora tu charla estoy evidentemente aquí aprendiendo mucho mi pregunta va un poco en la línea más que nada es una observación que yo creo que además soy la responsable del grado en mi caso y va un poco en la línea de lo que acaba de comentar también el compañero y lo que tú le has contestado yo lo que estoy viendo y estoy recogiendo de parte de los alumnos es una situación de gran agobio por la cantidad de actividades que les mandan los profesores es decir yo creo que hay un poco de misandestud de no entender bien esa idea del e-activity del trasladar como tú decías en bloque lo que hacíamos en clase en la situación virtual y claro el primer cuatrimestre ha sido realmente complicado convencer a los profesores de no hacer tres horas seguidas de clase por ejemplo a pautar y diseñar como tú dices entonces en este sentido yo creo que se tendría que introducir no solamente en nuestro papel como profesores esa idea de diseñar los cursos sino que quizás también a nivel de coordinación y mentalizar también tanto los coordinadores como los profesores que se podría digamos utilizar las tecnologías también para intentar pautar un poco la cantidad de esas actividades y medirlas en términos de tiempo en términos de todo porque es que si no yo creo que los resultados no pueden ser buenos en ningún caso por muy brillantes que sean y muy novedosas e innovadoras que sean nuestras intervenciones como docentes en el e-learning en el e-activity Licia me parece que aportas algo el otro lado de lo que venía comentando yo le estaba dando el testimonio de este profesor colega y ahora tú me lo dices también desde el aspecto claro desde el otro lado desde el estudiantado y que se ve completamente superado porque es difícil calcular bueno ahora que lo hacemos en línea pues léete estos cuatro capítulos de ese líder mírate estas cuatro horas de vídeo contesta esto cuánto tiempo lleva esto es difícil el cálculo no digo no hay una regla matemática aquí tenemos la tablita porque sabemos que la lectura comprensiva de un texto varía o sea de cada estudiante en estudiante pero bueno tenemos unos ciertos parámetros para medir quien ingresa a un programa no sé a un grado ha terminado estudios previos con lo cual estos son esos parámetros que tenemos pero dentro de esto hay una variabilidad bastante grande también entonces hay que pensar en el término medio en el sentido ni el más inteligente ni la persona más capacitada con mayor experiencia ni tampoco y buscar un término medio ¿no? y como les decía yo una manera de ayudar a los estudiantes también pautarles no sé si es la experiencia vuestra pero yo de trabajar aquí en la UOC de muchos años siento que en las formaciones previas estoy mucho a nivel de máster incluso el tema de la autogestión la autonomía la reflexión sobre cómo aprendo el auto esto es concepto medio pesado me voy a poner con la pedagogía pero con esto de la autorregulación ni la corregulación del aprendizaje no lo tienen muy desarrollado no le ven esa importancia de pensar de qué manera si llego a este mismo resultado negativo supongamos haciendo esto porque no cambia la manera de hacerlo o sea porque no reflexiono qué métodos utilizo yo como estudiante para hacer tal y tal cosa por eso ir formándolos al mismo tiempo en esta idea de aprender a aprender y es dándole estos recursos que yo llamo recursos metodológicos de de lo que en inglés se llama con ese scaffold que es el andamiaje este para ir sosteniéndolo desde pautar una interacción a cómo debe presentarse el trabajo es un poco cómo deben interactuar entre ellos es un poco pesado de hacer pero hay que hacerlo para que el estudiante tampoco se vea tan agobiado porque a veces no tiene las herramientas de cómo resolver simplemente era que no tiene el método de cómo estudiar y eso es un problema yo no sé tengo esa impresión muchas veces de que algunos no saben organizarse simplemente más allá de los problemas individuales por eso es importante en la educación en línea este diseño que se llama el script en inglés este guionado pensémoslo como una película pensémoslo como una aquí cuando somos profesores hay muchas metáforas que se usa desde el diseño que es el director de cine el director de orquesta el arquitecto que establece los blueprints de lo que será la situación de aprendizaje o sea todas estas otras profesiones que nos sirven de inspiración para entender un poco cuál es nuestro rol también al trabajar sobre todo con tecnologías digitales que no es exclusivo al tema de tecnologías digitales ni el mundo es enteramente digital pero creo que sí se potencian al trabajar de esta manera y aquí quisiera agregar una cosa que entiendo al profesorado porque le dijeron lo que les mandaba el instructional MacGyver que les decía al inicio bueno mañana se te cerró la universidad y tenés que dar un curso uy y qué hago exacto pero bueno creo que se está aprendiendo de esto y es importante que tengamos estos espacios para reflexionar repensar y también hacer cierta abrir este diálogo con la institución para decir bueno es que esto así como lo veníamos haciendo no se puede transportar trasladar de esta manera que es un poco lo que intento también dar en mi presentación transmitir como idea principal es repensar y tenemos herramientas tenemos no solo herramientas sino tenemos enfoques metodológicos que nos permiten hacer todo esto no es solamente tecnología no no exacto es que antes de la tecnología viene la metodología entonces a partir de allí de la capacidad de innovar y de pensar estructuras nuevas tanto para el enseñamiento como para el aprendizaje está clarísimo muchísimas gracias muchísimas gracias yo le aclaro que entiendo el catalán si me lo hablan no hay problema para expresarme es más difícil pero Marcelo en todo caso te invito a leer lo que han puesto en el chat Judith y María Miralles pero en todo caso ellas que te trasladen esto que han puesto porque es interesante que nos hagas algún comentario al respecto si quieres te lo leo te lo puede leer Judith pero esperate hola buenas bueno era arrel del que comentó la companya sobre que parlem dels docents docents és veritat que els estudiants també són uns actors principals de tot això que està passant i en el disseny de les assignatures dels continguts etcétera llavors clar molts cops és el que estava comentant la companya que és alguna cosa jo crec que és molt cultural i que ve arraigat quan l'alumne ve d'un sistema educatiu en el que no se'ls proposen aquest tipus de participació que parlarem de free play classroom en què estan acostumats a ser passius perquè m'entengueu que el professor fa la magistral i ells es prenen apunts clar aquesta situació se'ls ha situat com a molts docents també que venien d'aquest sistema més tradicional llavors quan se trasllada la magistral per exemple mitja horeta el que estava comentant abans de presentació resoldre dubtes i se'ls demana que treballin prèviament els temes tot això els desencaixi i els treu de la seva zona de confort i també se'ls proposa activitats molts d'ells també sé que se queixen perquè volen més hores del que serien les magistrals en videoconferència llavors crec que la meva peta reflexió va que de la mateixa manera que pensem també cap als docents com treure'ls d'aquesta idea aquesta concepció tan arraigada cultural de com és l'educació la forma de l'ensenyança també hauríem de treballar amb els estudiants perquè també venen d'aquesta tradició llavors quan els proposem aquestes metodologies doncs una o dos o perquè els dona molta més feina i no estan acostumats i perquè realment és una cosa molt arraigada jo no sé si amb aquest tema se treballa molt o si tens alguns tips sobre com intentar com que deies abans hauríem de fer una formació quasi de situar-los abans de començar les assignatures no sé si en pots parlar sobre aquest tema també gràcies primero un enfoque gradual no ser tan radical de golpe pasamos a la totalidad vamos a ir trabajando instancias específicas y esto de la graduación es importante y la otra es la explicitación la comunicación con el estudiante de cuál es el contrato pedagógico que establecemos con ellos qué esperamos de ellos y quizás dedicarle un momento de este momento síncrono si se quiere si estamos forzados a trabajar enteramente síncrono sobre este tema y discutirlo hacerlo consciente no darlo por supuesto yo creo que es una de las cosas más importantes yo tengo una asignatura que es de TFM de un máster y tengo una sección dedicada a este contrato pedagógico qué esperamos del alumno tenemos las competencias pero después entonces qué se espera del alumno y qué expectativas puede tener respecto del tutor y hay un foro qué dudas tienes de esta parte qué es lo que no entiendes entiendes de esto qué dudas te surgen por ejemplo clarificar el director el tutor de TFM no es el responsable de elegir tu tema o no es el responsable de tomar las grandes decisiones sobre tu metodología porque tú estás aquí para demostrar que eres capaz de hacerlo lo que sí es un orientador y bueno se aclaran esas cosas o no es el responsable de buscarte la bibliografía bueno estoy contando casos de estudiantes que bueno nos han sucedido esas cosas que llegan al TFM el primer paso está explicado en la guía de trabajo es dotarte de una estrategia de búsqueda y selección y filtro de información y de fuentes una lectura crítica y la construcción de un marco teórico o conceptual de tu trabajo o sea que te ayude a dar pistas o que te informe de un informe tal porque depende de la naturaleza de tu trabajo pero otra cosa es que sea la responsabilidad la tienes tú como profesor de tutor bueno ese tipo de cosas hay que aclararlo explicarlo no está mal dedicarle un tiempo en esta transformación gradual que les decía y dar herramientas para que se autogestionen ¿no? sí pues sí muchas gracias Marcelo mira Joan Josep también te plantea en el chat una cuestión y Jordi también la refuerza en todo caso Joan Josep Jordi queréis intervenir por favor sí mira resulta que si trabajamos en grados que por ejemplo o la planificación de los grados en los que alumnos tienen pongamos seis horas diarias de clase en las cuales seis horas síncronas ¿vale? sean magistrales sean de problemas pero son síncronas y además de todas ellas de todas las asignaturas les pedimos que preparen la clase previamente sea a través de Flip Classroom u otras metodologías mi pregunta es de dónde saca el alumno el tiempo para poder preparar eso antes y luego obviamente asistir y participar en las sesiones síncronas yo creo que ahí también es necesario una coordinación entre los profesores de las diferentes asignaturas para no sobrecargar al alumno con demasiado trabajo que es yo creo uno de los problemas en los que de los que los alumnos se quejaron más especialmente en la primera parte de la pandemia en esta segunda o este curso dijéramos ya hemos aprendido un poquito más ya estamos trabajando de otras maneras pero yo creo que cuando queremos pasar al aprendizaje activo en línea falta una coordinación por parte de los profesores de las asignaturas y de los recursos que vamos a utilizar porque es que si no es muy fácil sobrecargar al alumno con demasiadas tareas totalmente de acuerdo lo que no si entiendo bien el escenario que presentas es que no se ha modificado seis horas seis horas o sea vale entonces ahora lo que digo es además te agrego todo lo otro y entonces el alumno dice que no tengo tiempo antes asistí ahora el mismo tiempo y me has duplicado el trabajo de hay que modificar un poco este tema que el ejercicio de la presencialidad y de la sincronía perdón hasta qué punto debe respetarse tal cual se hacía siempre o de esa manera y si no buscaré momentos de trabajo vía sesiones paralelas que se llaman las breakout rooms y entonces no la haré trabajar tanto 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 antes eso es un poco la idea de este balance me parece muy bien por eso les decía cuando les mostré una de las primeras diapositivas sobre los roles y un aspecto importante es de trabajar en team teaching de trabajar con otros profesores y este enfoque de asignaturas que de alguna manera irán en paralelo enfoque programa pero de asignaturas que se implementan en paralelo si es que existe una vía así tan única claro que ahí tiene que haber un momento de trabajo entre profesores para pautar este tipo de cosas si no es muy problemático nosotros incluso en la voz cuando trabajamos así tenemos un documento donde también como se diseñan antes los periodos de entrega de las actividades se tratan tenemos un documento un dashboard donde están las fechas para evitar superposiciones o de trabajos muy significativos al mismo tiempo es un difícil ejercicio pero se hace a través de un documento en línea al que tenemos que acceder poner nuestras fechas y entonces después hay una especie de control entre todos para ver si alguien puede mover fechas y trabajar ese tipo de cosas son maneras de trabajar conjuntamente algunos aspectos de esto pero evidentemente la primera cosa sería bueno repensar un poco las horas de la sincronía y tener muy en cuenta cómo pautamos la sincronía claro pero modificar porque si no modificamos nada de lo que hacíamos antes ahora le cargamos el doble es normal que se quejen hasta es que se entiende perfectamente yo Marcelo la solución a la que he llegado porque dentro de mi centro tampoco no somos muchos los profesores que utilizamos metodologías de aprendizaje activo es que al final sustituyo lecciones magistrales o presenciales mías para dejarles tiempo a los alumnos para que puedan preparar ese material para mis clases siguientes porque es que si no al final es eso no llega pero igualmente aprender muy bien sí estoy satisfecho del nivel de aprendizaje de mis alumnos claro 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 es renunciar a ciertas cosas que tenemos adquiridas cuando naturalizamos maneras de hacer y creemos que es la mejor y única es bueno permitirnos explorar otras eso es un poco la invitación de la presentación de hoy que tampoco seremos los súper innovadores eso ya ha sido probado o sea no es enteramente nuevo no nos lanzamos a nuestros estudiantes a conejillos de India que los ponemos en peligro no 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 tenemos bases sólidas de años y años de experiencia de formación a distancia y luego en línea con lo cual es un poco también romper ciertos mitos y cosas así o sea el uso de tecnologías ahora el tema gran central es el tema de la evaluación en línea que también está trayendo pero antes era intocable como tema y ahora al menos a lo mejor se puede hacer algo tiene que ver con romper viejos esquemas y buscar obviamente mejores soluciones eso sí muy bien no sé si Jordi Olga o Monse que también habéis expuesto en el chat queréis intervenir bueno yo el que volia comentar es que a mi el que em falta o una de las cosas on crec que falta més es tenir eines per implicar els alumnes a clase a ver si en classes presencials normalment ja costava que participessin ara trobo que costa costa encara més que participin pots tenir 50-60 alumnes al temps en una classe i no saps quants escolten quants simplement estan connectats però estan potser al menjador fent altra cosa jo aquesta trobo que és una de les dificultats més grans que jo particularment sento tenir eines pràctiques suposo que va molt lligat al que heu comentat o al que estava comentant el Joan ara fa un momentet has de planificar molt d'una forma diferent però també tindre eines com a molt simples o molt ràpides per dir va a veure qui està realment online o qui està només connectat qui està escoltant això em continua faltant a mi ben jo crec que nuevament des del diseño no sé si estarà la solució absoluta però potser o sea les tecnologies obviamente que són importants i hoy en dia se poden treballar però si jo pauto que este moment de interacció con 70 alumnes després les dic que tienen que hacer un X trabajo o responder a tal cosa o puedo estar teniendo elementos de motivació un poco coercitivo para que estén allí y otra es pautar más interacción más participación ahora es una de las posibles soluciones que uno puede tener en mano pero si el estudiante aprende igual sin estar conectado ni estar tan atento quiere decir que algo de lo que estoy haciendo no es necesariamente imprescindible es lo que un poco decía el colega antes que aprovechaba las instancias de sincronía para el tipo de trabajo más como les proponía yo en la idea del flip de presentaciones de trabajo discusiones o disposiciones cortas y ir cortando y ir verificando ese modelo que les ponía el modelo bastante equilibrado de trabajo en la sincronía explorar todas estas pistas algunas veces delegar en los estudiantes la mayor responsabilidad de la sesión e ir variando con esta cosa de los principios que también les presentaba de variabilidad ir pensando ese tipo de estrategias la idea es que me pareció que surgió aquí muy interesante es que no solo los profesores tenemos que cambiar nuestras maneras de hacer de nuestras prácticas y de nuestras creencias porque hay una autora inglesa que se llama la groña con ole que hablaba del belief system del sistema de creencias que tenemos ella trabaja mucho con el tema de de teacher professional development y había conceptualizado sobre esta idea del belief system pero también los tenemos a nivel de los estudiantes que esperan que tal cosa en nuestra sociedad todavía hay una dimensión cultural muy importante en nuestra sociedad hasta donde conozco ya hace muchos años que algunos años ya estoy aquí pero vengo de Argentina esta idea de como mencionaba una colega antes de ser estudiantes participativos y activos no es tan común tengo una experiencia diferente hecha en Canadá cuando estudié allí y es todo lo contrario o sea todo esto que estoy fomentando ahí era muy 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 fomentado o sea y aparte como alumno exiges eso yo quiero participar decir y defender mis cosas y en cambio como experiencias previas que había tenido yo en Argentina que tenía que ver con bueno con un proceso más cultural viví la transición ¿no? del pasaje de la dictadura a la democracia donde claro también viví una escuela primaria muy memorística y donde lo que tienes que hacer es repetir a pasar a la universidad donde tienes que ser el sujeto activo crítico esas cosas todavía hay muchas reminiscencias en la cultura de los estudiantes que bueno no se animan no le hemos fomentado tanto eso y otro bueno hay cierta también pereza ¿no? de de algunos pero tenemos que provocar también ese cambio yo creo que las estrategias son estas empezar a proponerles otras cosas y tratar de motivarlos de otra manera y claro que es más trabajo ser activo que estar ahí tomando notas y después ir a un examen y repetir lo que me dijeron que es un ejercicio de memoria más que un ejercicio de comprensión pero no apuntamos a eso nosotros como universidad apuntamos a otra cosa con lo cual tenemos que ser coherentes en ese sentido y como les decía la graduación el explicitar el discutir sobre estos temas con los estudiantes yo creo que es importante ¿no? la especie de contrato pedagógico que les mencionaba les mencionaba antes es un proceso no es una solución puntual sino es un proceso de cambio perfecto Marcelo bueno a ver alguna intervención más al respecto hola Marcelo muchas gracias yo así estoy de acuerdo con todo lo que se ha comentado y creo que hemos pasado de eso de cuando estudiábamos nosotros que íbamos a la biblioteca y te lo tenías que trabajar un poquito a ellos tener toda la información online y bueno a ser pasivos estudiar a última hora y sacártelo claro ahora tienen que trabajar e implicarse al día a día entonces yo creo que aquí hay un desequilibrio en el que ellos son mucho más activos en cuanto a reivindicar derechos que en mi época y son muy activos en eso pero luego a la hora de exigirte que lo tengan todo colgado en el mood el que no sé qué exigen mucho pero ellos se implican poco entonces creo que igual que nosotros todos los que estamos aquí estamos porque nos tenemos que reinventar y trabajar esto creo que ellos también necesitan una orientación unas clases para que vuelvan y se reinventen en eso y tomen conciencia de que pues eso que es al día a día no a última hora y todo masticado ahora les digo a ver no sé Montse si a veces perdona que te cortes si querías hacer una consulta en particular pero ya tengo una idea para comentarte Didi no solo era eso claro si nosotros ya hablábamos un poco de que tenemos incorporadas ciertas formas de hacer unas tienen que ver el tiempo que tenemos que estar juntos como profesores y alumnos ya eso se modifica la otra es si no cambiamos tampoco lo que hablábamos hoy de metodologías activas si yo sigo proponiendo un examen como solución pues sí entonces dame los textos me los leo y te hago un examen pero si la forma de evaluación es evaluación continua como el caso que yo aplico en mis asignaturas con una exigencia mínima de X cantidad de actividades superadas con evaluación continua y esta está basada en actividades en metodologías activas donde tú no vienes acá a confirmarme conocimiento yo quiero que apliques conocimiento quiero que en el proyecto que me presentes me justifiques cómo aplicas tal y tal y tal concepto que hemos tratado en la asignatura aplicado entonces estoy la actividad evaluativa no necesito un examen vente y preséntame tu proyecto y defiéndelo porque el proyecto de alguna manera deberá aplicar y ahí voy a desarrollo de competencias muy superiores de otro orden de orden superior aplicarlo en un proyecto el examen no es la evaluación principal es el proyecto y la defensa del proyecto quizás puede ser esta cosa o me refiero en este enfoque de cambio metodológico ahí vamos a romper también con el esquema porque si ellos saben que con un examen ya zafo paso quiere decir que lo que estoy haciendo es centrar toda la evaluación en el examen si yo lo hago evaluación continua progresiva y utilizo metodologías activas donde lo que decía el tangible a evaluar es muy diferente pues no podrán hacerlo así no hay manera pero además puede ser muy estimulante para ellos bueno yo tengo experiencias más por contacto con amigos que tienen hijos en secundaria de cómo funciona bastante bien esto en algunas escuelas de la pedagogía por proyecto y cómo se motivan y cómo trabajan de verdad tanto individual como colaborativamente es cambiar bastante la manera en que hacemos las cosas como le pensamos las situaciones de aprendizaje la evaluación que les proponemos y después se engancharán yo creo que sí hay una apuesta que si las metodologías que yo propongo y el tipo de actividades son como significativas ancladas les hacen sentido como hablaba hoy en una de las diapositivas iniciales del aprendizaje activo de sus características todo esto se va como mitigando pero si yo mantengo exactamente igual la idea de horas de presencialidad de examen o sea no estoy modificando la experiencia pues les es más pesada y es bastante claro y también repetirán estas conductas que de alguna manera nosotros también fomentamos yo lo he hecho a ver cuando estuve en la universidad de rendir lo que llamamos asignaturas libres que agarraba los textos y me iba al examen y rendía claro así no tenía otras asignaturas donde tenía que hacerlas bueno nosotros llamábamos monografías en realidad los trabajos eran asignaturas mucho más interesantes y tenías que cursarlas y tenías que hacerlas y tenías que trabajar y en equipo aere sí a ver tiene la mano levantada yo lo que no tengo es el perdón no tengo el iconito del chat por eso no lo puedo activar hola marcelo muchas gracias mi pregunta era sobre el registro de las clases síncronas de las sesiones síncronas es decir se incide mucho en registrar las clases los alumnos te lo piden pero claro en mi caso por ejemplo las sesiones que propongo que sean síncronas son sobre todo para provocar la interacción entre alumnos para de alguna manera esa conexión entre profesor y alumnos que para mí es muy importante entonces claro si queda registrada o ya anuncias que está registrada muchos alumnos ya no 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 entran o ya no se toman la molestia o lo que sea evidentemente hay una minoría que por lo que sea no puede pero bueno cuando eran clases presenciales evidentemente si no estaban no estaban entonces ¿qué piensas sobre ese tema de registrar siempre esas clases síncronas? no que no porque el objetivo de la clase es el debate la generación de ideas y todo que no lo que se puede grabar es una clase magistral que ni siquiera la tengo que grabar hago un vídeo lo pongo en el utilizo un flip class y digo bueno la exposición de los contenidos ahí tiene la cápsula del vídeo donde presento XX conceptos procedimientos y esto hago un vídeo interactivo si quiero para avanzar tienes que responder alguna pregunta o hago un cuestionario final bueno estos ejemplos que les daba hoy del SAMR pero la clase interactiva esto no se registra hay también unas cuestiones de incluso de permitir la libertad de expresión todo lo que se graba y después puede salir del contexto no lo veo útil y tampoco sería útil porque la idea y el objetivo de la clase que tú planteas es estar allí para la interacción y esto y es en ese momento que se cuesten las habas no en otro yo no soy de la idea de grabar todo muchas gracias totalmente de acuerdo gracias María Rovira que habéis levantado la mano también sí hola bueno mi pregunta también iba en el hecho de grabar las sesiones pero por otra parte también no sé hasta qué punto para captar la atención de los alumnos y a veces les pido que enchufen la cámara por el hecho de poder interactuar y poder verlos entonces no sé si es una cosa cultural o hacemos bien en pedírselo que enchufen la cámara porque a veces me siento como que les invado pero también me gusta verlo a ver qué cara pone mientras explicas los conceptos si lo entienden si no lo entienden y a veces se lo pido y nadie la enchufa a veces la enchufa uno la enchufa dos entonces les planteo bueno es como si estuviésemos en clase claro pero ellos tampoco bueno no sé no sé ¿cómo lo ves tú esto Marcelo? no yo lo veo bien o sea aquí estamos en este momento está dedicado a la clase y estamos trabajando en línea y puedo establecer ciertos criterios de enchufar la cámara porque no no esta cosa del anonimato no si habría impedimentos de que la webcam no le funciona o el ancho de banda que tiene de contratado internet es malo y bueno hay algunas cuestiones técnicas pero si no yo fomentaría que si estamos tratando de interactuar que nos veamos ¿por qué no? si hoy están las tecnologías para eso muchas gracias Marcelo sí, sí insiste voy a picar piedra a ver qué sí, sí, sí bien si no tenéis más preguntas que hacerles a nuestro compañero Marcelo Marcelo agradecerte muchísimo tu presencia con nosotros por todos los que nos has transmitido y todos los debates que nos has generado a partir de tus aportaciones que nos van a servir muy mucho y en todo caso pues daría por cerrado la sesión de trabajo de hoy muchísimas gracias y esperemos vernos más continuadamente para seguir aportándonos información y conocimiento bueno yo les agradezco también agradezco la invitación y como les digo mira han surgido situaciones muy interesantes algunas cosas que no había pensado y siempre uno aprende ¿no? de todas y las preguntas son muy interesantes porque también te presentan en un desafío no es que uno tenga la respuesta adecuada para las cosas pero tiene una opinión informada digamos en base a experiencia pero siempre siendo en el ámbito siempre está en el ámbito de la opinión de alguna manera así que muchas gracias por vuestra atención y espero que os sea de utilidad os invito a consultar el libro que está ahí bien documentado todos estos procesos y muchos más que creo que les puede ser de utilidad así que hasta un hasta luego